Nuestro amor No puede ser jamás ¿Cómo hacerte entender Que mi locura lleva tu nombre? Pero no te puedo amar No, 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 no Te puedo amar jamás ¿Cómo hacerte entender Que te amo de este modo? Cuando tocaba tu piel Esas noches que me enamoraba ¿Cómo hacerte entender Que vuelvo a enamorarme? Aunque me estás volviendo loco Por eso te tengo que olvidar ¿Cómo hacerte entender Que mi locura lleva tu nombre? Pero no te puedo amar No, no, no Te puedo amar jamás ¿Cómo hacerte entender Que mi locura lleva tu nombre? Pero no te puedo amar No, no, no Te puedo amar jamás ¿Cómo hacerte entender Yo sé que te amo de este modo? ¿Cómo hacerte entender Cuando tocaba tu piel Esas noches que me enamoraba Como hacerte entender que vuelvo a enamorarme Aunque me estás volviendo loco Por eso te tengo que olvidar Como hacerte entender que mi locura lleva tu nombre Pero que puedo amar Como hacerte entender que mi locura lleva tu nombre Como hacerte entender que mi locura lleva tu nombre Pero que puedo amar Como hacerte entender que mi locura lleva tu nombre Es una locura que no me deja continuar Por eso te tengo que olvidar Olvidar Que mi locura lleva tu nombre Ay, 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 ay Que me gustaran El 很 hermoso de la P Supersión Gracias.